Ante las últimas declaraciones de un líder empresarial de la región en torno a las acciones emprendidas por el gobierno de Nayarit, en el que argumentaba que no había solidez en las denuncias interpuestas por el FIBA bajo el megaoperativo Nuevo Nayarit, el secretario de Turismo, Juan Enrique del Real Tostado, brindó su opinión al respecto, señalando que esto corresponde a una solución integral de la problemática y no obedece a la de unos cuantos. Agregó que aunque haya muchos a que no les guste el cómo se están llevando las cosas y argumenten que podría hacerse de otra manera, los resultados que se han tenido en los aseguramientos han sido favorables y se ha podido establecer un estado de derecho y se ha dado certeza a la inversión. Yo creo que toda acción que se ejecute tiene dos perspectivas diferentes. Hay quienes consideran que se podría haber hecho de otra forma y hay quienes consideran que es la forma adecuada de hacer. El gobernador es una persona que siempre está muy abierta a escuchar comentarios, pero sobre todo entender que puede haber situaciones que a lo mejor para algunos no sean convenientes, pero tiene que ver por el total de la sociedad de Nayarit, por todos los nayaritas y velar por un interés que pueda darle certeza al pueblo de Nayarit, pero también al inversionista. Del Real Tostado recordó que las propiedades del Fideicomiso de Bahía de Banderas, FIBA, fueron secuestradas por quienes se prestaron a transacciones fraudulentas, además de que por años frenaron el desarrollo turístico del destino y que ahora se han podido recuperar esas inversiones. Y sí quiero decirles, había un secuestro de tierras y el secuestro de tierras privaban de la libertad de poder generar una ejecución a quien había comprado. Me puedo ser claro en una ejemplificación, había un complejo turístico que hoy anunció una inversión de 1.500 millones de dólares por harta capital que no podía llevarlo a cabo porque quien adquirió la propiedad la adquirió haciendo notar situaciones que no eran a lo mejor las correctas. Ante toda esta recuperación de bienes, dijo que la inversión ha regresado a Nayarit y a Bahía de Banderas, donde cadenas hoteleras se han comunicado a la Secretaría de Turismo para la compra de terrenos y para que se les dé certeza a su inversión. Por lo que a casi siete meses de que se inició la recuperación del patrimonio de Nayarit, dijo por qué cambiar la estrategia si se ha despertado el gigante que es Nayarit, siendo ya un referente a nivel nacional e internacional. Para CPS Noticias, Israel Torres. CPS Noticias. CPS Noticias. CPS Noticias.